Además, este evento no sería posible sin el apoyo de nuestros colaboradores. Vamos a hacer un juego. Cada vez que nombra un colaborador, quiera un grito. ¡Eh! ¿Podemos hacerlo o no? ¿Sí o no? Vale. Nuestros colaboradores, ¿eh? Herederos del Facebook. Cafetería Venecia. Artesanos Pizzería. Clis Clas. Restaurantes Somos Lo Que Comemos. El Refugio del Abuelo Miguel. ¿Y? Crepería La Goem. Vale. Bueno, pues yo ante tanta música siempre me motivo y me gusta echarme unas improvisaciones. ¿Alguno sabe lo que es el freestyle, la improvisación por aquí? ¿Tú no vales? Que tú lo sabes. Y el otro que está allá tampoco vale que sabe lo que es la improvisación. ¿Quién sabe lo que es la improvisación, el freestyle de aquí? Nada, pues vamos a demostrarlo un poco, ¿vale? Quiero un aplauso con un amiguito que voy a subir al escenario también. Súbete para aquí hermanito. Déjale un micro al pie. Ven para acá, ven para acá, sin miedo. Vale, para que sea improvisación total, yo quiero que cada uno de ustedes levante algo que tenga en el bolsillo, que no sea muy comprometido, ¿vale? Pero algo que tenga en el bolsillo, un amuleto, objetos, etcétera, que vamos a improvisar con cada uno de ellos, ¿vale? Yo me doy la vuelta, cuando empiecen, vamos. Repito, un aplauso para este hombre que es la primera vez que se sube al escenario, estoy hablando antes con él y le digo, venga, vamos, te vamos a subir porque esta cultura es para compartir, ¿vale? Listo. Suelta el arrenso. Vamos a ver qué objetos tengo por ahí, ¿ok? A mí me encanta, no soy un idiota, el colequita que cogió el caramelo, comía el picota, por eso llega el tallía en el freestyle. Miguel, a saber lo que tienes guardado ahí en el pendrive. No quiero ser de los que te hablan, pero te entablan cuando llega el tallía y las puertas puede que lo abran, por eso normalmente me río un rato. Yo soy del 95, lo siento hermano, eres mayor del 94, le puedo llamar milenial, no lo diría. Yo paso de la ONU, joven, me quedo con el bonovía, o ni siquiera digo por detrás, dentro del traspía, aunque me pillen y a lo mejor me lleven a comisaría. Bueno, paso del rollo a día de hoy, es un reloj pero no tiene la marca, dice noy. Por eso sabes que también te atenta, el colequita de los pañuelos tiene uno natural porque no ha probado los de venta. Así que, atenta por acá, cada pez que llega al taz, con esta locura siempre improvisará. Y no solo te lo digo en el idioma de los raperos, sino que también tiene otro ruido fuerte para los grafisteros. Quiero cabarla con estilo por aquí, si llega a la taz, con esta locura, lo siento, mi mano, te voy a doy el frío. Cada vez que lo hago de puta madre, sabes que se respeta. Un aplauso también para dos tapivas, la de rojo y de violeta. Dejo al coleguita, a ver si se lo explica en otra improvisación. ¡Gracias! 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 Diga cualquier cosa que se suba en su dificultad. A ver quién se sube de verdad, pero ya no muestro los objetos. No veo collares, no veo anillos, mucho menos amuletos. Moderno me deja otras opciones. Lo único que veo en el público son muletas y también otros bastones. No quiero acabar lesionado como animal, pero oye, Galtayía, con esta locura lo siento. Mi mano te viene a cajar cada vez que lo clavo aquí con todos los colegas que me muestran los objetos. Sabes que la vengo clavando con esta locura y al final me muestro todo el peto. Así que vengo solo para causarlo, para improvisarlo, poquito a poco para adelantarlo. El billete de cinto me lo vas dando, pero ya no me lo voy a quedar, se lo voy a dar a mi compi Juan Carlos. Lo sabes, brother, así que poquito a poco lo hacemos. Nos grabamos de verdad y ahora mismo lo parecemos. Y se ha acabado, hermano, porque todo nos persigue. El aplauso no lo quiero para mí, lo quiero para este pibe. Señores, Juan Carlos y Gantesco, hermano, un placer tenerte aquí, hermanito. Volvemos a la carga, señores.